Pues Brenda sí lo sabe y aquí está. Adelante con Brenda, por favor. ¿De qué está hablando Jorge? Brenda todavía trabaja en el club, en el negocio de ellos, y tienen una hija juntos. Adelante, Brenda. ¿Se conoce, no? Sí, es mi viada. Bienvenida. Tienes una hija con Jorge. ¿De cuántos años? Dos años. ¿Cómo se llama la nena? Pamela. Preciosa, por cierto, ¿eh? Gracias. Hermosa. ¿No la ha registrado Jorge? No. Pero ha sido registrada como madre, la ha registrado como madre soltera. Sí. Vacunada y con acta de nacimiento y demás. Sí, 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 Jorge. ¿Jorge te ha prometido registrarla, reconocerla? Sí. Ajá. Sí, 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 pero, bueno, por Mariana ahorita, por el asunto de Camila, o sea, vea lo que le hizo. ¿Qué me espero yo? ¿Qué me espero yo a que me haga algo a mí? Sí, imagínate nada más por un maletendido. ¿Por qué te involucraste con él sabiendo que está casado? Teníamos una relación. Porque conoces a Mariana. Teníamos una relación ya más de, un poquito más de cuatro años, porque primero empezamos. No, pero no creo que esa hija que tú tienes, que me mencionas, sea de, ¿por qué? Tiene toda su cara. No, no lo creo. Y tú la puedes ver. O sea, teníamos una relación primero fue laboral y todo. No, o sea, ustedes son súper golfas y todo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo sabemos? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. O sea, te maté el hambre, ¿cuánto tiempo te maté el hambre? Mariana, nadie le mató el hambre a nadie. Porque tú le diste un empleo a una señorita que se ganó su sueldo con lo que sabe hacer. Así de sencillo. Sí, pero sabía que yo estoy casada con Jorge, Rocia. Aquí el problema no es que ella sabía o no sabía. El problema es que tu marido no lo entiende. Yo creo que él en su mente dice... Es que ellas son las que se le meten. ¿Por qué es tu marido? A él le gusta. Dios mío. A él le gusta. No, no, no hay manera de hacerlo entender. ¿Tú piensas que todas las chicas del bar, ¿todas las chicas del bar pueden estar de testigo? ¿Qué les di en más? No con malas palabras, por favor. Sí, yo sé que sí trabajan duro, pero no a ese nivel, por favor. A ver, señor, ¿tú sabes si estás casado o no? No, sí estoy casado. Ya te mandaron el memo. No, sí estoy casado. Tienes el acta. Sí. ¿Y por qué entonces tienes una hija con Brenda? Pues yo no sé si es mi hija. Mira, mira, ¿por qué? Ok, a ver, por favor, por favor, por favor, por favor. Ponme las capturas de pantalla. Ahí está, conversaciones entre Brenda y Jorge. Jorjito, te pones, ah, mira. Oye, nene, ¿estás ahí? ¿Qué pasó, mami? ¿Todo bien? Contestas tú. No, estoy preocupada. La pastilla no funcionó. Y tú contestas que, ¿cómo crees? Vuelve a tomarte otra, no puedes quedar embarazada. No puedes, parece conversación de no sé quién, ¿no? No puedes. Si no te proteges, pues sí puedes, ¿no? Ok, la pastilla no sirvió, ya me hice una prueba y salió positiva. Y tú le contestas, no, Brenda, no juegues con eso. Ya sabes en el, la flatulencia que me metes con Mariana si se entera. Pues te dije que te cuidaras y así quisiste hacerlo, ahora dime si me vas a apoyar o no. Tú le contestas, déjame pensarlo. Fíjate nada más, déjame pensar si te voy a apoyar. Déjame ver, Mario, si me da la gana hacerme cargo de un hijo que engendré contigo, porque simplemente tú me pediste, mujer, protégete, ¿no? Si no quieres que me embarace, protégete, protégete. ¿Por qué es esto, hijo? Y tú dijiste no. ¿Por tu hija? Bueno, la conversación siguió. Adelante, Chimino. Mira, por lo mientras, tómate unos días, ya veré qué invento acá. Es conversación tuya, ¿eh? Jorge, no me vayas a... Vayas con doble, con B de Benito. Ay, como eso no me da, público. Es que es con B de Víctor, pero bueno. No me vayas a dejar sola en esto, si no le cuento todo a tu esposa. ¿Tú sí? Sí. Ok. Cálmate, no te voy a dar el dinero mientras no trabajas, para el bebé, pero prométeme que no dirás nada. ¿Seguro? ¿Tenía que cuidar a tu papá? Sí, tú tranquila. Yo le voy a decir a Mariana, yo le voy a decir a Mariana que tuviste un problema y pediste permiso para que pueda regresar a trabajar. Y tú le contestas, ok, papi, que podía... Sabía que podía contar contigo. Y tú rematas, pero eso queda entre nosotros. Nadie debe saber que voy a tener un hijo contigo. Ya ahí está admitiendo que va a tener un hijo con Brenda. Nunca lo puso en duda. Ya con esto creo que es prueba suficiente, pero si se necesita una de ADN, también creo que... Pues no creo que tengas bronca en hacer la prueba de ADN, ¿no? No, no, ninguna. ¿Qué procede, Mario? Bueno, es importante para el menor el reconocimiento de la paternidad. Sobre todo porque ese menor tiene derecho a heredar, tiene derecho a una identidad, tiene derecho a saber quién es su papá. Si existe la duda, bueno, la tecnología es muy rápida, es 24 horas, se tiene el resultado, no hay que esperar un gran tiempo. Entonces, se puede hacer a los dos años, no hay ningún problema. Y todavía ahorita se le puede dar el reconocimiento ante la ley del filio parental, es decir, que el menor tenga los apellidos del padre para que tenga este acceso a los derechos con los que ya nació. Derecho a heredar, derecho a saber a su padre, derecho que conozca cuál es toda su ascendencia y sobre todo ahora conociendo toda la ascendencia de enfermedades que hay, también que las pueda platicar a sus médicos y pediatras en el futuro. Ahora, ¿qué dices tú al respecto? ¿Estás dispuesto a reconocer a la bebé o lo que quieres es que se haga pruebas de ADN para que entonces...? No nos puedes hacer nosotros esta bebé. Yo tengo mis dudas, ¿por qué? Tienes tus dudas. Bueno, pues nos quedamos en... Vamos a suponer que Jorge se niega, Mario, a la prueba de ADN y no quiere reconocer a la nena a pesar de los mensajes, a pesar de las promesas y demás. Por ley, automáticamente se da por hecho que es su papá, ¿cierto? La ley presume que es su papá. ¿Cómo funcionaría este procedimiento? Primero, se le tendría que demandar que él reconozca a la menor. Como lo va a negar, bueno, una orden de un juez le pedirá que se haga la prueba paternidad. Él, haciendo acción a su derecho de intimidad, dirá que no se lo quiere hacer. Pero hoy en día, la Suprema Corte dice que cuando un padre se niega, bueno, cuando una persona supuestamente que estuvo dentro de una relación se niega a hacérsela, se presume que es el padre y mientras se le impondrán unas medidas de premio para que se encargue de una pensión alimenticia. Ok. Entonces, tendrá que hacerse la prueba de ADN. Esto nos da dos opciones, que sí sea y que no sea. Entonces, bueno, si es, tendrá que ponerle los apellidos a la menor de edad y, bueno, hacer todas las acciones jurídicas y psicológicas que acarrean al menor de edad. Y en caso de que no lo sea, bueno, pues habrá que buscar al padre del menor de edad. Ok. Ahora, pregunto. Brenda, ¿Jorge se ha hecho cargo de la nena? Económicamente hablando. El año en el que estuve embarazada, que no fui a trabajar, sí. Después de ahí... ¿El parto quién lo pagó? Fue público. Porque, bueno, me dejó a mi suerte porque Mariana se puso en un plan. Te diré, esta era una persona muy tóxica. De por sí en el trabajo ya... Ya nos traía como sus... sus esclavas. Porque, o sea, era... Tráeme esto, ve a qué... Y te vas y te pones esto. No tienes hora de comida. Hoy no me sales temprano. Hoy me sales hasta las horas de la noche. No, me importa. Vas y te acuestas con acá. O sea, ya era una cuestión laboral muy pesada. Entonces, a pesar de que yo ya me pesaba... Pero yo también te apoyé porque, bueno, desgraciadamente no sabía que era el hijo de Jorge. Permíteme escucharla, Mariana. Permíteme escucharla. Pero yo te mandaba una mensualidad y todo porque tú ya tenías tiempo en el bar. Mariana. Y yo humanamente te mandábamos porque Jorge habló conmigo. ¿Cuánto? ¿Cuánto crees que iba a sobrevivir un año, Mariana? Sí, pero pues, o sea, yo no sabía que era hijo de Jorge. Mariana. Y eso todavía está en duda, ¿eh? Mariana. A ver, Mariana. O sea, ya no lo estás dudando. Desde el momento en que estás ya dando por hecho que es su hija... No, Rocío. Tú no lo decís, lo dudas. No importa. De cualquier forma, si él se niega, se hacen las pruebas. Ya lo consintió Brenda. Mi pregunta, pues, fue específica. Es decir, entonces, durante el embarazo te apoyó. Sí. En el parto ya no te apoyó. No. Y perdón por lo que te voy a decir, pero es tu derecho y ha sido siempre tu derecho el recibir, no el apoyo, que él tenga la obligación de haberte apoyado en dar a luz. Lo que yo quiero es que le dé lo mismo que le da a sus hijas. Pero pregunto, en los alimentos de la nena, ¿pasa manutención? Sí. Sí, sí, sí. Yo lo que quiero es que se haga cargo de su hija. Que la reconozca como te lo prometió. Claro, porque, o sea, mi hija tiene que también tener lo mismo que ellas tienen y lo que tienen sus otros hijos. ¿Estás de acuerdo que lo que haya pasado en el pasado y haya visto ella la cara? A ver, económicamente hablando, pues, yo creo que sí, pero yo no sé qué tanto la ley pueda obligar a Jorge, en caso de que se quiera negar, a convivir con la pequeña, porque es el derecho de la nena, ¿cierto? Pero, ¿se puede obligar a un padre a convivir con su hijo que no quiere reconocer, o su hija, este, a la fuerza? No. Aquí, por eso se hace un régimen de guardia y custodia y de visitas. Cuando el padre empieza a incumplir, bueno, reclamamos la suspensión de la patria potestad y después la cancelación. Eso quiere decir que dejaría de tener la posibilidad de decidir sobre la novedad, pero no las obligaciones de manutención. Es decir, ya no entraría a ser su papá, pero siempre tendría que mantenerlo. Es una opción que tienen. Que quiere decir que accionamos estos mecanismos legales para que tenga, pues, su pensión alimenticia y no estaría obligado a verlo en el momento en el que se le cancele la guardia de custodia y la patria potestad. Esto tampoco está mal cuando tenemos a un padre tan desobligado. Ahora, algo que sí te tengo que aplaudir es el hecho de que, yo creo que tan sabes cómo es tu marido y los alcances que él tiene, que tengo entendido y también lo investigamos, que tú tienes sexo con tu marido con protección. Sí, así es, Rocío. Porque sabes perfectamente cómo es. Era una de mis condiciones cuando me engañó la primera vez. O sea, él me prometió que iba a cambiar, pero pues yo también, yo le dije, o sea, si quieres que sigamos como matrimonio y todo, pues sí me voy a tener que cuidar, porque imagínate, o sea, a estas zorras se le meten y todo. O sea, tú le diste la opción, si quieres, porque hasta ahorita yo he escuchado que tú estás como más interesada que él. O sea, yo no veo que él exija absolutamente nada o que esté peleando por estar contigo. No, él me ama, Rocío. Él me quiere mucho y todo y él me lo demuestra. Pues sí, si la amo. ¿Sí? Si no la amara, ya no estaría con ella. Oye, perdón, ¿qué parte del amor incluye... No te metes, tú no sabes ni qué onda. Hola. Mira, tú mejor cállate. ¿Qué parte en el amor incluye la infidelidad? Pues yo lo que siento por ella no lo he sentido por nadie más. No. Entonces lo demás son pasatiempos. Son ellas, no. Es como ir al cine. Es que no es que sea pasatiempo, simplemente no he sentido por nadie más lo que siento por ella. No. Papá, eso ya no es amor. Mía, aunque tengas una hija ya, nada. No, no, no. Tiene que hacerse cargo de su hija. ¿Está de acuerdo con eso? No, por supuesto que sí. Pero esto, o sea, no sabemos bien si es su hija o no. Ya te lo está diciendo, Ruy. No, sí, Mariela, yo no. Mariela, a ver. Esa es la juventud. ¿Cómo te vas a quedar callada? ¿Por qué vienes a ser Arbende? Porque ellas son... Habíamos quedado en el... Y aparte son muy nerviosas. Ya no te voy a dar nada. Aquí te dan una cara y por allá otra. No, por favor. Por una vez en tu vida te cargas de algo. Es tu hija. ¿Y tú qué tienes que ver en esto? ¿A ti quién te mete en esto? Jorge, tú pusiste algo más en los mensajes. No, no lo... O sea, no tienes ahí escrita la actitud que estás presentando ahora. Esto se queda entre nosotros. Nadie debe saber que voy a tener un hijo contigo. ¿Ok? O sea, él lo está firmando. Él sabe que está... Y ella claramente te dice, eso depende de ti. Pues es que tenía mis dudas y sigo teniendo mis dudas de que sea mío. Entonces te tendrás que practicar pruebas de ADN. Pero si no, olvídate de que te dé algo, ¿eh? Brenda. Están diciéndome es que Mariana ya me tiene harta. Es que Mariana sus celos. Es que Mariana aquello... Brenda. Pues sí, también es cierto. ¿Ustedes siguen en una relación? Sí, apenas últimamente ha ido a la casa. No, no es cierto. Eso no es cierto. ¿Intimidad tienen ustedes? No. ¿Ya no? ¿Desde hace cuánto? Desde hace, yo creo que ya un año. Ok. ¿Tú decidiste terminar la relación? Sí. Sí, en el momento en el que me di cuenta de en el que no me iba a apoyar económicamente pues porque necesita esas respensas de Mariana. Porque lo que él hace es estar... Sí, porque tú sabes que la que manda y todo eso yo. Estar con ella pues por el bar, nada más. Porque él no la ama. Porque si la amara no haría todo lo que hace. ¿Estás de acuerdo? Obviamente no. Ahora, ¿tú estás dispuesta a demandar la prueba de paternidad? Sí. Ok. ¿Y tú a qué estás dispuesta? ¿De todo lo que te apoyé? Yo ahorita le quiero comentar que yo tengo evidencias de las amenazas de esta vieja loca. Tengo mensajes y capturas de WhatsApp y llamadas que me han estado mandando a la una de la mañana amenazándome. ¿Tenemos las fotos de captura? Ay, Mariana, por favor, acéptalo. Nos amenaza diciendo que nos alejemos. ¿Quién es vieja loca? Esta, esta vieja loca. ¿Así la pudiste? ¿Así la guardaste? Sí, claro. Para que veas. Bueno, ¿por qué es lo que eres? Te vuelves a acercar a él o al bar y no sabes de lo que soy capaz. Escribiste tú, Mariana. ¿Estás loca? ¿Me quisiste quemar? Dale gracias a Dios que no prendió el encendedor. No se los envío yo. No le debes de dar tú gracias a Dios que no prendió el encendedor porque estarías en prisión ya. Sí, Rocío, pero les tenía que dar un escarmiento porque de verdad no entienden. ¿Qué es un escarmiento, Mariana? Me quisiste quemar vida. Te enteraste. ¿Y qué hiciste como socio de la señora? ¿Qué hubiera sido de mi hijo? Pues lo único que hice fue tratar de hablar con ella, de buscar algún tipo de ayuda porque ya hasta dónde puede llegar. Jorge, te pregunto, ¿siempre tratas cuando actúas, cuando lo haces realmente? Es que no la puedo obligar a ir al psicólogo, no la puedo arrastrar. Tú vas a perder a nuestra familia por culpa de tus engaños, de que le has puesto tantas cosas. Ella es la que se está enfermando. Que no son ellas, mamá. Sí, yo lo he visto, te lo he dicho muchas veces. Papá, ponte en la vida. De que nosotras somos mujeres. Tú, Fátima y yo somos mujeres. Ella y yo, cuando pusimos el negocio, quedamos en que ellas iban a quedar en casa a cuidarlas al lado. ¿Te gustaría que cuando nosotras tengamos un novio nos traten igual que tú? Ya te tuve que ir a cuidar bien. ¿Te gustaría que yo en un futuro tuviera una pareja igual que tú? Pues no, no me gustaría. ¿Y entonces qué estás haciendo con esta familia? Yo estoy trabajando y tu mamá sabía el tipo de ambiente en el que nos estábamos metiendo. De hecho, de ella fue la idea de que fuera un table dance. Cuando empezamos a hacer el proyecto del negocio, ella luego, luego le tiró al table dance porque en la estética iban muchachas de este ambiente. ¡Venga! Desde aquí soy. Ese es el negocio. Que me pague Mariana el año en el que yo no pude trabajar porque no me pagó bien. Y después de que yo me viví llegué al bar y me trató de lo más peor. ¿Y por qué te quedaste? Porque pues la necesidad. ¿Está viendo qué saca, Rocío? La necesidad. Y era el único bar en el que sí me dejaba bien. Y sin encambio ella se aprovechó de la situación sabiendo que tú era mi nena. No, tú te aprovechaste desde mi marido. O sea, yo le dije oye Mariana, ¿qué saca, qué sacar? Mira, y te voy a decir algo. ¿Quién? Durante un año no estuvo trabajando. Perdón, ¿quién está viendo qué sacar? Ellas dos. Te pregunto, ¿qué sacas tú de tus empleadas? Porque, perdón, ellas trabajan para ti. De ahí comemos, come mi familia. Pero tú te aprovechas de esa situación. Gracias a nosotras ustedes tienen ingresos. Quedó inconclusa la respuesta de que acosaste a Camila o no acosaste a Camila. Mira, por eso te digo, yo creo que se están aprovechando. Ya, por favor, aquí ya se te ha caído tu tiafrito. Ya, ponte los pantalones. Podemos checar los videos después. Te la llevaste a un privado donde no hay cámaras. ¿Por qué? Porque esa era su tirada. Esa era su tirada. Pero mira, te voy a decir una cosa. Así es, ¿por qué? A ver, vamos, mira. Ya sabes. Te voy a decir una cosa. Tantito, por favor, tiempo. ¿Sabes cómo es tu esposa? Sí. Perfecto. ¿Sabes que hay cámaras que te están vigilando? Sí. Obviamente te la llevas a un lugar donde no hay cámaras. Pero la puerta se quedó abierta en todo momento. Lo sano. Si son socios, los dos saben del negocio. Tú sabes que tu mujer es celosa y que ya te ha agarrado con las manos en la masa. ¿Por qué no cuando haces castings de este tipo la invitas a participar? A ver, Mariana, necesito hacer un casting. Quiero que estés presente para que no haya problemas ni malos entendidos. Pues es que precisamente por eso están las cámaras. La puerta nunca se cerró y la gente de ahí, los mismos empleados, sabían que se iba a hacer casting. Y por eso la llevaste a un lugar donde no había cámaras. Ahí es donde se hacen los castings normalmente. Ah. ¿Y por qué no le hablaste a Mariana? Pues es que realmente el acuerdo que teníamos era que ella se iba a quedar en casa y yo me iba a ir al bar. Ella se iba a quedar en casa a cuidar a las niñas. Y ahora resulta que le avienta la responsabilidad de ser madre a Fernanda. Y tú estás de acuerdo. Y tú también eres mi papá y tú no eres por nosotras. ¿Y por qué no has hecho nada? ¿Qué puedo hacer? Yo he intentado platicar con ella. ¿Qué puedes hacer? Si tú supieras cómo se pone... Jorge, es que ahí está el problema. Lo intentas, lo tienes que hacer. Fíjate nada más, le avienta la responsabilidad a Fernanda de cuidar a una nena de cinco años. ¿Y yo qué puedo hacer? Mucho. Puedes hacer muchísimas cosas. De entrada, no permitirlo porque están vulnerando los derechos de tu hija, de tus hijas que son menores de edad, las dos. ¿Quién quiere empezar? Gracias. Pareciera que apelan al amor o apelan a la razón y creo que nadie está volteando a ver ni siquiera qué es, ¿no? Cuando hablan de un te cuido, no saben a quién están cuidando ni qué están cuidando. Ni ellos mismos. Ni ellos mismos, evidentemente. Y esta relación, esta interacción de llevarlo todo al límite por parte de ambos, de verdad pensaba en este momento escuchando también a Fernanda, qué mal se la pasa a Fernanda y seguramente qué mal se la va a pasar la pequeña Fátima porque precisamente este amor o esta pareja, no sé cómo llamarlo, llevar todo al límite una en el intento y la otra en los hechos, qué impresión hasta dónde llega cada uno sin tomar conciencia de que tú decías se hacen cosas, por amor se hacen cosas y si amo a mis hijos y si tengo que quitar hasta este negocio porque precisamente el contexto del negocio da para este tipo de dinámicas horrorosas, pues se quita ese negocio y se mueve por amor, quizás no porque nos convenga, no porque sea la mejor decisión económicamente por amor o a la familia o a nuestros hijos, pero evidentemente nadie está volteando a ver el amor, todo el mundo está volteando a ver una serie de intereses personales, egoístas, egocéntricos que tienen que ver con incluso la idea de pertenencia del otro y la otra parte pues la libertad hacia hacer lo que a mí se me dé la gana incluso debatiendo entre comillas las estructuras que en este caso Mariana ha puesto. porque pones muchos diques, pones muchos baches y las cosas siguen ocurriendo, entonces nada de eso está funcionando evidentemente. Y legalmente, fíjate el riesgo que yo estoy viendo desde afuera, que las niñas se queden sin ambos padres. Esa es la realidad. No son un buen ejemplo, no están cumpliendo sus responsabilidades. Cada uno va por su lado haciendo lo que se les pega la gana y además poniéndolas en riesgo. Sí, aquí hay que accionar todos los mecanismos legales inmediatamente. Tanto en el caso de Brenda para que reclame la paternidad por parte de Jorge y pueda a ese menor de edad acceder a una pensión alimenticia y en su caso el tiempo que sea necesario Brenda. Por otro lado, poner la denuncia de todas las lesiones que le causaron, las intimidaciones, las amenazas, el robo, la violencia de la que fue víctima y pues pasaron un tiempo en la cárcel por estos delitos que se cometieron que se tiene que hacer justicia. Claro. De primera mano, si es la encargada de la casa como se está diciendo públicamente, pues bueno, se tendría que verificar si la menor de edad está en las condiciones de estar con ambos padres. Y bueno, la mayor de siete todavía podría estar en decisión de saber si puede estar con alguno de los padres porque ya está en el límite de la mayor de edad. Efectivamente, estas conductas antisociales los han llevado al límite y a cometer muchos delitos por parte de los dos porque el hecho de no encargarse alimentariamente de su hijo también es un delito, es un deudor alimentario que le va a empezar a cortar muchos derechos que actualmente todavía tiene. Por eso es importante denunciar esta falta de atención alimentaria. Entonces, claro que encontramos una familia que se le ha hecho muy fácil cometer delitos. Hay que denunciarlos y accionar los mecanismos y aceptar las consecuencias jurídicas de estos delitos. Claro. Ahora, mi pregunta es, ¿vas a cubrir los daños ocasionados a Camila? ¿Y yo exigo que me des mi liquidación? No, no, no. ¿No vas a apagarle? ¿Cómo no, Mariana? Decido que me des mi liquidación. No, porque ya te, como te vuelvo a repetir, son cosas que ellas mismas se buscaron. No, eso no es correcto. Ahora, Camila, lo único que tienes que hacer es denunciar. Si no lo has hecho, yo estoy dispuesta a hacerlo. Ahora lo tienes que hacer. Yo, y yo pido ayuda del abogado. Ahora es ya. Ahora. ¿Vas a cubrir la pensión alimenticia de tu hija o no? Pues nos vamos a juicio. Si me quieres demandar, que me demande. Pues hacerlo, Brenda. A demandar la pensión alimenticia. Y también a, pues, pedirle el reconocimiento de la niña. Y son amenazas las que estás haciendo en este momento y en televisión. No, no le estoy amenazando. No. Sí, en el momento en el que me... Se acaba el contrato. ¿Le estás adquiriendo? Se acaba el contrato. ¿Se queda sin trabajo? Sí, se queda sin trabajo. Pues tendrás que ir a la Secretaría del Trabajo, ¿no? A levantar una denuncia. Sí, para que también me den mi liquidación. Porque es un despido injustificado, señor. Y eso también la ley protege a Brenda. Cuidado con tus palabras y tus acciones. Definitivamente yo, el único consejo que te puedo dar, Fer, porque pediste ayuda y estamos obligados a dártelo, quiero que cuentes con nosotros, que sepas que cuentas con nosotros. Pero yo te tengo que preguntar, ¿tienes alguna abuela, pariente cercano? La abuelita, mi abuelita, la mamá de mi papá. Pero yo ya no quiero estar con ellos, Rocío. Yo no puedo estar así con mis papás. Por eso te pregunto por tu abuela. Necesito... ¿Podrías estar con tu abuela viviendo y que tu hermanita también esté viviendo con tu abuela? Sí me gustaría porque ya no puedo con ellos, ya no quiero estar ahí, ya no... No tienes por qué poder con ellos porque no es tu obligación, no es tu responsabilidad. Te voy a preguntar algo más fuerte. ¿Denunciarías ante la autoridad lo que estás viviendo con tus papás? Sí, lo haría. Por favor. Pero inmediatamente, porque si no, lo que sucedería es que tanto tú como tu hermana van a ir a parar al DIF y no juntas, separadas. Entonces, vamos a ponerle un hasta aquí a todo esto. Así como pediste la ayuda, estamos obligados a dártela y por supuesto que a protegerte, pero a dirigirte hasta los pasos perfectos y correctos que tienes que dar. Con esa misma seguridad con que acabas de admitir que sí eres capaz de denunciar, ya no esperes más tiempo. Ni Mariana ni tu papá van a entender que están equivocados hasta que la ley no les ponga un hasta aquí y que vean que realmente las demandas van a empezar a aparecer. Y no queremos que ni tú ni tu hermanita Fátima estén ahí observando este tipo de malos ejemplos. Hazlo, por favor. No te toques el corazón. Hazlo por tu bien y salva a tu hermana también. Señores, qué triste, qué triste que una relación en pos de el amor o en nombre del amor esté tan desviada y tan llena de tantas cosas que yo creo que son más tóxicas de lo que ustedes se pueden imaginar. Mariana, no hay matrimonio. Te tengo una noticia. No hay amor. No hay estabilidad. No hay absolutamente nada. Y tú lo sabes muy bien. Ojalá que como madre que eres abra los ojos y no pierdas a tus hijas además del hombre con el que te casaste. Y eso de que la amas cuéntaselo a quien te lo compre. Yo no te compro que una infidelidad a las otras sea producto de un amor tan grande que le tengo a mi mujer. Busca dentro de ti, Jorge, porque no estás ahí por amor. Puede ser miedo, puede ser a lo mejor lana porque es tu socia, puede ser necesidad o como ya te perdonaron una, pues ya me encontré una que me va a perdonar 25 y pues que está loca por mí. Y pues no estás equivocado, ¿eh? Necesitas atención urgente. Eso de andar poniendo cámaras, Dios mío, por Dios, aunque nada más las de vigilancia para los bebés, para que sepamos que todo está bien. Gracias por haber venido, señoras, y ojalá que hagan lo correcto. Ojalá que tomen el toro por los cuernos y a denunciar.